Sí, nosotros que estamos trabajando con el comedor comunitario desde el año 2009 y sí se están realizando ahora unas mejoras, en realidad teníamos ya el techo comedor que a gran parte hizo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y ahora esta última etapa de la terminación, bueno, está haciendo la entidad binacional deseretada todas estas mejoras. Bueno, ¿cuántas personas habitualmente vienen acá? ¿Funciona todos los días? No sé si en qué horarios, digamos. Sí, mirá, estamos de lunes a viernes y al mediodía se les sirve la comida y a las 17.30 más o menos se les da la merienda, leche con pan. Bueno, ¿y cuántas personas aproximadamente vienen? Porque vos me comentabas fuera de aire que algunas llevan la comida, otras sí y quedan a comer acá, digamos. Sí, un poco llevan y otro poco comen acá en el salón, en el comedor. Más o menos tenemos un registro de 220 comensales, más o menos el registro que tenemos, pero tenemos para cocinar para 180 nomás. O sea, cuando aparecen todos o casi todos estamos re complicados, porque está faltando como sería insumos para completar más o menos para los 200 y pico. ¿Y aumentó la cantidad de gente que quiere venir o viene al comedor en el último tiempo? Exacto, aumentó de lo que teníamos, está creciendo la cantidad de chicos que aparecen, caras nuevas que aparecen con sus bolitas, su tupper y vienen, quieren anotarse y quieren llevar su ración para comer. Bueno, ¿y de dónde son generalmente? ¿De la zona, del barrio, de la chacra o qué lugares abarca el comedor? Y son todos de acá del barrio, todos de acá del barrio, porque este es un barrio relocalizado, así que nosotros acá en el barrio es un barrio muy grande, así que acá hay varios comedores. Nosotros estamos más o menos trabajando con los chicos que están más cercanos a este comedor. Y son todos de acá de la zona, o sea, de unas manzanas aledañas, vienen acá, lo más necesitado, vienen a retirar. Bueno, ¿y a qué hora comienzan, digamos, con la actividad? ¿A qué hora empiezan a cocinar? ¿Y que tenés personas que te ayudan, digamos, cómo es? Sí, por suerte tenemos un grupo de voluntarias que están trabajando y ellos vienen ya a las 8 y pico, por ahí ya arrancan y hasta las 1, hasta las 13 horas o menos están hasta que se termine y se limpie todo. ¿A las 12 sirven el almuerzo? O sea, ¿a las 12 está más o menos? A las 12 está ya la comidacita, como para servir y, bueno, la gente, los chicos, las mamadas, vienen a llevar. ¿Cuál es la forma que tiene la gente que quiera de colaborar, si es así, acercar alimentos o algo? ¿Cómo tiene que hacer, digamos, o qué es lo que están necesitando ustedes? Sí, pueden acercar a la gente que quiera donar, pueden acercar alimentos no perecederos a La Manzana 31, casa número 23, sobre colectora de la 213, ahí estamos en el barrio San Isidro. ¿Qué puntualmente? ¿O cualquier cosa viene bien o cualquier alimento? Sí, no, no hay problema, cualquier alimento no perecedero. Y ahora, ya que llega el mes del niño, queremos festejar el Día del Niño, así que los que puedan donar juguetes, ropitas, inclusive abrigos, bienvenido para los chicos. Bueno, sí, la idea es hacer una fiesta, digamos. La idea es hacer una fiesta para los chicos que vienen al comedor comunitario, porque si vamos a hacer una fiesta para el barrio no va a alcanzar, o sea, por lo menos para los chicos acá. ¿Y cuántos son más o menos? ¿Cuántos chicos? Y como te dije, más o menos 220, 230, bueno, ese día seguro que van a aparecer todos, así que calcularle el máximo, 230 más o menos van a aparecer. Bueno, la última para agradecerte, bueno, como empezaste hace 9 años esto, porque fue que los localizaron, digamos, no sé en qué barrio estaban, digamos, pero ¿por qué haces esto, digamos, con qué objetivos, qué satisfacciones te genera a vos estar al frente de un comedor que ayuda a tanta gente? Sí, mira, nosotros venimos del barrio Ecroving, allá que ahora hay toda costanera esa zona. Allá había comedor, cuando llegamos acá no había nada, entonces creamos una ONG, una asociación civil que lleva el nombre del barrio, que se llama Asociación Civil San Isidro, la cual yo presido desde el año 2009. Entonces, con esa ONG es que gestionamos todas las ayudas para la familia del barrio. O sea que desde el año 2009 estamos. Bueno, ustedes por ahí no ganan nada con esto, pero lo hacen a pulmón, con mucho corazón. Digamos, ¿qué le dice la gente? ¿Solamente le agradece por su trabajo? Hay mucha gente que está agradecida, claro. Lo importante es ayudar a la gente y nos ayudamos a nosotros mismos, porque también comemos el comedor, así que nos ayudamos y ayudamos a los demás. ¿Algún teléfono de la gente para que se comunique con vos, además de venir directamente a la dirección que diste para poder gestionar una ayuda o ofrecer algo? Sí, para cualquier ayuda, 3764-3646-77. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!